La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León, recibió la visita de la Presidenta de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, OCLAE, compañera Heidi Villuendas, quien sostuvo un encuentro de intercambios en la educación con representantes de la Federación de Estudiantes de Secundaria del Departamento, la Juventud Sandinista, el CUUN y UNEN Nacional. Continuamos avanzando en esta consolidación de la evolución y en esta consolidación de nuestra conciencia religiosa, de nuestro imperialismo y nuestra ansia de libertad. Tenemos a la juventud organizada en los centros educativos públicos a través de la Federación de Estudiantes de Secundaria. Seguimos avanzando en estos años 2017, años de nuevos tiempos, años de aprender. Jóvenes universitarios que no ingresarán a la universidad en la modalidad presencial, como somos la mayoría de nosotros, podrán ingresar a la universidad y así ser parte de ese programa nacional que se impulsa bajo el Plan Nacional de Desarrollo que impulsa el comandante y la compañera Rosario. Estos encuentros son para debatir sobre retos actuales e intercambiar experiencias. La UNAM León le otorgó un reconocimiento. De igual manera, la juventud le entregó un presente de nuestro poeta universal Rubén Darío a la dirigente por su visita. Seguimos avanzando conquistas. Siempre los sueños de justicia social y de mejorar, de alcanzar ese mundo mejor que es posible, pues seguirá transformándose, modificándose y perfeccionándose en la medida en que avanza el tiempo. Y en ese mismo espíritu es el que tenemos que quedarnos y seguir luchando hoy los estudiantes universitarios secundaristas y los jóvenes en América Latina y Darío. Si logramos entender que ese proceso integrador, que esa patria grande, nosotros como jóvenes generaciones, somos los encargados de levantar esa bandera, de levantar ese legado. La UCLAE desempeña un significativo papel en el impulso de las acciones por la reforma y democratización de la educación, la erradicación del analfabetismo, el desarrollo de la unidad y los vínculos de solidaridad entre los estudiantes del continente. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.